Y llega el momento que sigamos, es que de seguir escuchar, ya no sé ni conjugar un verbo, Gabriel, es domingo, por favor, perdóname, me siento mal, no he usado la chamarra que recomendaste que nos pusiéramos. Es que se te traba la lengua, ¿no, Jorge? Se me traba el cerebro. Es que aquí no, tenemos temperaturas sumamente frescas en la región, vámonos de inmediato con la materia del tiempo, eso sí, el cielo se mantiene despejado, como puede ver en esta hermosa panorámica cortesía de nuestro buen amigo Gerson Luna. Vean nada más la temperatura de sensación, actualmente 5 de la tarde con 16 minutos, 55 en San Antonio, 46 grados hacia lo que es Fredericksburg, en gran parte de lo que es Austin y Lagrange también nos mantenemos con esas temperaturas en los 50 grados. Atención, porque nuevamente estamos registrando fuerte viento, principalmente a lo largo del norte de la 35 en San Marcos, Austin, el viento llega entre las 15 hasta las 20 millas por hora. Pero, ¿qué podemos esperar? Al menos hasta lo que es el día de mañana. Bueno, seguiremos con el cielo despejado, nada de precipitación, temperaturas mínimas todavía se mantienen muy frías, incluso muy cerca del punto de congelación, ventoso toda esta noche y parte de mañana en el corredor 35. La lluvia regresa, ¿para cuándo? Para lo que es el martes. Entonces, analicemos juntos nuestra imagen de satellite radar, porque tenemos varias cosas pasando. Primero que nada, hacia las cuatro esquinas ya estamos viendo algo de precipitación invernal, específicamente en Albuquerque y parte de lo que es el panhandle de Texas. Hacia lo que viene siendo porciones de lo que es el área de Washington, tenemos un sistema de baja presión, incluso algo de precipitación invernal se ha estado registrando desde esta madrugada. La nubosidad se mantiene dominando en algunos puntos de Texas hacia el norte, nosotros nos mantenemos con el cielo despejado y así seguiremos por las próximas horas. Pearsall, Pleasanton, Carn City, incluyendo también el sur de la carretera 37, pero se avecinan cambios en cuanto a nuestro modelo de precipitación. Note cómo la precipitación estará llegando desde el norte de la República Mexicana. Martes pudiéramos ver algo de chubascos en San Antonio, no se pronostica tiempo severo, pero sí pudiéramos registrar hasta un 40% de posibilidad de lluvia. Mañana muy temprano, San Marcos, 45 grados, San Antonio, 44, madre de familia, por favor abrigue muy bien a los pequeños cuando los vaya a llevar a la escuela. Y en el pronóstico extendido, ¿qué podemos esperar? Como le comenté, el martes la posibilidad de lluvia con las mínimas todavía que se mantienen en los 45 grados. Miércoles, jueves y viernes se mantiene el cielo despejado, las máximas incluso pudieran llegar hasta los 74 con las mínimas en los 55. Excelente tarde.